Hola y bienvenidos al baúl de Ron. En esta recopilación podrás observar vídeos de la tierra plana y de la tierra hueca, todos ellos sacados supuestamente de la Deep Web. Todos estos vídeos son de una baja calidad, por lo que tampoco se puede apreciar nítidamente lo que sucede en ellos. En esta imagen vemos la supuesta tierra plana vista desde el espacio, incluso se puede observar como una especie de cúpula que rodea toda la tierra. En esta filtración de la Deep Web vemos el supuesto muro de hielo que rodea toda la tierra plana. ¿Serán los confines de la tierra? Opina tú mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 En este fragmento sacado de la Deep Web, podemos observar la supuesta tierra hueca vista desde el espacio. Como vemos, en el centro hay un gran agujero. Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aperturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. La creencia en la tierra hueca, o creencia intraterrestre, es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas, llamadas intraterrestres. La creencia en la tierra hueca, o 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 creencia en la tierra hueca, Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado el video. Si es así dale al like y suscríbete a mi canal. Un saludo desde el Baúl de Ron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.